Estamos preparando para la fiesta de Dilan, ¿verdad Dilan? ¿De qué va a ser? De Gartenubanban ¿Y qué estás haciendo ahorita? Las tres pegatinas de Gartenubanban Aquí está Jumbo Yoshi Ahí está Jumbo Yoshi y todos Oye, ¿qué dice aquí abajo? ¿Qué dice? Dilan 4 ¡Órale! Muy bien, a ver, pega en la cajita de dulces, ¿verdad? A ver, ajale, miren cómo está quedando el asunto ¡Oh, bien centrado! Dilan ha hecho todo, chicos Ha hecho todas sus cajitas Estas son... ¡Te quedó muy chida, Dilan! ¿Qué, papi? ¿Cómo te están quedando? Chida ¡Ay, pues tú, mágine! Y aquí está mi bote de Spider-Man ¡Ay, tu playera, mira, combina! ¡Hala, chavalín! A ver, va a pegar otra, va a pegar otra Ajale, rápido, ¿verdad, Dilan? ¿Cómo te quedó? Chido ¡Chido! Muy bien, pues ahí estamos En la champi, a ver, Dilan Jugar un reto de García Nubambán Si lo saben hacer en la guardería ¡Ok! Si lo saben hacer en un dibujo Muy bien, ¿tú sabes? Muy bien Chicos, ya es 10 de junio Hoy cumpleaños, Dilan Sigue dormido Pero Karim y yo, recién levantados Nos venimos a comprarle el desayuno Que le encanta ¿Qué es, Karim? ¡Hot cake! Ya llegamos a la casa Y le acomodamos en un platito El hot cake Ahora vamos a despertarlo Y a cantarle las mañanitas ¡Felicidades! ¡Feliz cumple! ¡Años te las cantamos a ti! ¿Qué tiene Dilan? Mira, Dilan Mira, Dilan Dilan despierta ¡Felicidades! Que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Traí chorro de espejo, Dilan! ¡Feliz cumple, Dilan! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Mira, te compramos ¿Qué? ¿Qué te gusta? Almorzar Porque cumpleaños ¿Cuántos años cumples, Dilan? Cuatro añitos Felicidades Gracias, amor, bello ¿Leche con miel? ¿También sabes qué te compramos para tomar? ¿Leche con? ¿Con qué? Con miel Con miel y toda la cosa Felicidades, príncipe ¿A qué caray? ¿Qué dice? Ah, miren, yo ya quiero abrir una galleta de Dilan Esta creo que ya tiene mucho tiempo Miren, ¿sí se parece o no se parece a Dilan? Sí, se parece ¿Quieres una cucharadita de hockey? ¿Te traigo un teledad? Miren, vamos a darle Y ahora sí, la primer mordida Lo quiso con mantequilla Mordida Mordida Y Ay, juez ¿Cómo está? Rico Muy bien Pues así iniciamos el día Del cumple de Dilan Vamos a echar las pelotas de colores A la alberca, ¿verdad? Sí ¿Les enseñamos tu decoración? ¿Cómo ves? Sí ¿Sí? Para enseñarles a los chicos la decoración A ver, miren, acá están las mesitas Este es el color red El color green El color fresco El color verde Y el color yellow Y el color blue Wow, todos los colores Aquí están muchos colores Aquí está Jumbo Josh Y aquí está Bambam En la película Bambam Malo Y Jumbo Josh Y luego Single flip Y Jumbo Josh Golpea Single flip Y luego Jumbo Josh Aplaza Bambam Oh, guau ¿Y qué otro personaje? ¿Cómo se llama la araña? La azul Naná Y Nanalina Muy bien Y la decoración Y este personaje ¿Quién es? Cain Ah, pensé que era la piñata No, la piñata está atrás Miren, la piñata de quién es, Dilan Está de tu tamaño La piñata Es Jumbo Josh ¿Verdad? Bueno, miren Aquí está la decoración Quedó súper bonita Este marranito Ah, ese ¿Ese es el chef? Ese sale Sí, es el chef Ah, no lo he visto Sale ahí en el Salía en los trailers Ah Pero sí, sí es de los nuevos Y acá tenemos un brincolín gigante A ver, les enseñamos el brincolín Que le podemos conectar la manguera Este se puede conectar la manguera Ah, bueno Creo que es parecido al que tuvo Dilan el año pasado Es el mismo Ándale Son de Anis, rojo, las brincolín Está bien chido Y miren, esas pelotas también las vamos a echar Aquí llevamos unas Llevamos todo Vamos a aventarnos Vamos Ah, dice mamá que aventarse del brincolín A ver A aventarnos el brincolín Las carreras Y Dilan ¿Y Dilan? Y dos Fuera Espérense Ahora vas tú Dilan Ya Subete Ahí va Dilan ahora chicos, miren Ahí va subiendo, ahí va subiendo Ah, pelotas Sí es cierto Mamá se le acaba de ocurrir meter pelotas aquí Y agua Y agua Dilan no puede subir, ayúdale Karim Sí puede Miren, ahí va ya a subir Ahí está Dilan Miren, ahí se va a aventar Dilan, ¿te parece si echamos esas pelotas mejor aquí? Está chido, ¿verdad? Ábrela y échalas Ábrela y échales Ahí está el cierre Ahí tiene un cierre Miren eso, miren eso Miren a todo, todo Todas, échenlas, échenlas todas ¿Echo agua? Sí Muy bien Uh-huh Pelotas Lluvia de pelotas Ala, yo veía muchas y ya las hechas aquí, son bien poquitas Pues en el otro, ¿no? En el otro, sí Sí Miren, ya está echando ahí toda el agua Miren, Karim y Dilan ya van a echar las otras pelotas chiquitas Pero esas las vamos a echar acá, en la parte bajita Oh, muy bien, Karim Échenlas, échenlas, échenlas Ayúdala, Dilan Ahora déjasela, Dilan Oh, muy bien Y ahora tenemos las grandes también Ven, Dilan, avita las pelotas donde tú quieras Eso Trajimos puras cosas de colores, pelotas y también los... ¿Cómo se llaman? Oye, combina con las decoraciones de globos Sí, combinó Ya Vamos a jugar Le tenemos que pegar a Karim Si le pegamos, se avienta para atrás Ok Empezamos los concursos de la fiesta Una, dos y... Nada, se salvó Ahora se pone mamá A ver, ahí va ¡Eh! Gol Por el medio A ver, va Dilan, va Dilan Oh, ya, Karim Le pegó Dilan ¿Ganaste, Dilan? Ahora le toca ponerse a Dilan Órale, Dilan Mira, pero de ahí para acá Mira, ponte aquí, de aquí te avientas, de aquí ¿De aquí, Dilan? ¿De aquí, mira? De aquí, de aquí A ver A ver Ahí está Dilan, ya he puesto Pero... Despacito Espérate, espérate, espérate Ahí está, resbaloso Abuelo, te caes el piso Ah, de ahí Ah, bueno, de ahí De ahí se va a aventar para allá ¡Ah! Se pegaron luego, luego A Dilan Todo el del agua Creo que está calientita ¿Está calientita? Sí Sí, súper Me toca Déjame la rienda O se hemos calado ¡Hola! Ay, tan caliente Sí Sí Cuidado ¡Guau! Clavadazo Ay, pues, miren Cómo mete la cabeza en el agua Es Aquaman No, hombre, loco Ya Ya para Ya clavado, ya no Ah, sí Muy bien Qué chido Miren, ya prendimos No, ya se mojó toda Ya prendimos acá Sale agua de ahí De la parte de arriba Del brincolín Me voy a tirar Y ahora sí te resbalas chido Y caes a la alberca de pelotas Quiero que chiquen A ver Ah, miren Quién salió ahí arriba Cómo llegó Quién sabe Y a la alberca La otra vez me caí De pingüino De pingüino Es que ahí le pega Toda el agua Ahí viene ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué onda! A ver, ahí vienen Los dos de nuevo Dice que de pingüino De espaldas ¡Qué! ¡Wow! ¡Eso! ¡Woohoo! Miren Ya está La botana Y tenemos Tostitos Tostadas Nachos Elote Elote en vaso también Ahí de Tokio, Japón Toda la cosa Ay, no había enseñado Dilan, por ahí anda Por ahí anda en la alberca Ahorita vamos para allá Miren, ya llegaron invitados Amigos de Karim y Dilan Hola Y se están bañando Vamos a hacer un juego Vamos a hacer un juego ¿Cuál? ¿Cuál? Quiero que me de una pelota De color De color Eh, no, no, no Sueltenlas Sueltenlas De color morada Una de color morada Ya la tendría Ya la tendría Ya la tendría Ok, ok Una Verde, 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 verde Verde, verde, verde Verde, verde, verde No, quítate No, quítate Todos, todos Están ganando Una de color Una de color Una de color Verde, verde Ya que esto ¡Hala! Dilan, ponte más trucha Dilan ¿Qué está pasando ahí? Miren chicos Ya está la casa llena Están un montón de amiguitos de Dilan Está ahí Mateo Andan todos jugando Pero se caen al agua Súper fuerte Muy bien Mateo Miren aquí está Dilan Y está con una compañerita De su escuela ¿Verdad Dilan? Sí, se llama Fer Se llama Fer ¡Órale que chido! Miren, no les había enseñado Pero ya están poniendo Esta zona Que es Una feria Van a ser juegos de feria Miren por aquí se ve Aquí tienes que jugar A aventar Esos Son como de arena ¿No? Miren, vamos a hacerle La demostración de los juegos El primero es Lanzar Esas bolsitas Como de arena A ver mamá ¡Uy! Casi ¡Eh! Entró el primero Muy bien Luego tenemos Luego tenemos Este otro juego Que este sí no sé Nunca he jugado esto Se me hace que este Lo avientas ¿No? Ah, sí Lo tienes que aventar Y a ver cuántos puntos haces Mamá en el rojo Y yo Yo no metí nada Acá tenemos El juego de las canicas Acá está el juego De las canicas El clásico juego De las canicas Y vamos a ver Que tal Después ¿Qué otro juego hay? Bueno Todavía están instalando Miren aquí hay otro Y acá está el de los dardos Y por acá Creo que van a poner Lo de los hot dogs Así vamos A ver Voy a grabar aquí La competencia Uno a uno A ver quién gana Dale Ahí viene uno ¡Oh! Muy bien A ver Tienes que empatarlo ¡Sí! Desempate 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 ¡Oh! No Fue un empate Fue un empate A ver Acá está Karim Con sus amigos Pero ¿Cómo se juega esto muchachos? Es de fútbol Vamos a ver El primero ¡Oh! 14 14 14 ¿Quién sigue? Karim Vas Karim Vamos a ver Estamos en los juegos de feria De la fiesta de Dylan ¡No! Karim Es para arriba ¡No! ¡No! ¡Karim! Mira el nombre A ver Va Karim Dale Karim ¡No! El centro El centro ¿Cuántos puntos son el centro? ¿Cuántos puntos? 50 Bueno Va ganando Karim Porque le va al centro Va Marco Mira el nombre ¿M? ¿Nombre? 15 Cero 15 A ver Un futbolista ¿Quién? El El Sí Pero Yo soy mejor que él Pero bueno A ver Una Dos Tres ¿Qué? Tres puntos Tres puntos Ganó Karim Ah va Jorge Y terminamos A ver A ver Acóplense ahí Acomódense A ver Uy Casi al centro 7 7 7 y 19 7 y 19 Ahí está A ver Último ¿Cómo se llama? Junior Ah sí Emilio No Dos Dos puntos ¿Qué pasó Emilio? ¿Qué pasó Emilio? Miren chicos Huguito le trajo Unos regalos ¿Qué? ¿Ya puedes abrir los ojos? ¿Qué? ¿Qué? Oye no Se la quiere aventar Muchos carritos Dilan ¿Qué? ¿Cómo se dice? Dí gracias Dí gracias Dí gracias Dí gracias No No lo puedes echar ahí Porque se poncha Lo voy a guardar acá Con tus regalos No Ya los quieren A ver Vamos a jugar Cory y yo A ver Quien hace más puntos Ahí va ¿Cuántos? 9 8 8 8 puntos Ahí se alcanza a ver Ok Ahí va 7 7 ¿Cuántos? 8 7 8 ¿Cuántos puntos? 8 A ver Sigue papá ¿De toda o no? ¡No! ¡A 0! ¡Ja, ja, ja, ja! 8 8 ¡Ja, ja, ja! ¡No hay pared! ¡No hay pared! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver Estamos en el de las canicas Y el que anote 3 Gana Ahí va Bien roto el celular No cayó Ahí viene de este lado Tres oportunidades Pues sí Son tres canicas Ahí va No Ahí está Ahí se ve Ahí se ve Una Y la otra Y la otra ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Una! A ver, sigue mi turno Turno de mamá 1, 2, 3 Va a estrellar su celular Lo que va a pasar ¡Ah, sí! Miren Acá está A ver Aquí está ¡Ay, qué pasó! No le puedo quitar el zoom Ah, es que aquí no, ¿verdad? No Ok Ahí va la otra Lleva un punto Ok ¡Otra vez! Donde no se ve Bueno, las de mamá no se ve Bueno Va la tercera Lleva dos Ahí está No va a caer ¡Qué! ¡Sí! Aquí está Tres puntos Ya llevas dos Que me ganaste Llevo dos juegos ganados ¡No manches! A ver, ¿quién anota más? Vamos a ver quién anota más Son tres tiros Y hay que meterlos ahí Nada más Deja Le acomoda Ahí está Listo Primero de mamá ¡Uy! Uno Oye, ¿y el azul en el azul? ¡Hala! Eh, pero en el mismo no vale Está muy fácil Siento que está fácil ¡Ay, no! ¿Por qué? No estoy ganando Lo veía venir Ahí está Ahí está Uno ¿Cómo que ya te gané? Ya ni para qué la hagas ¡Mira! 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 ¡Mira, tremola! ¡Ja, te ve! ¡Gracias! Pues ya empezó la fiesta hace rato Chicos, por cierto, no había pedido paletitas por el calorón Que le hablo rápido a nuestros amigos de las paletitas Y aquí hay, o sea, ya te están acabando, están súper deliciosas Miren un esquimal, ¡qué rico! Y como siempre, nuestros amigos de Anis, Rocolas y Brincolines Aquí con nosotros, presente con sus brincolines Miren, les voy a enseñar Papá se le volteó todo el pastel ¡Ay! Yo me metí el dedo Papá tiró el pastel, se le volteó todo Miren cómo está por acá atrás Todo lo rompió papá El que tocó ese pues A ver, vamos a cantar las mañanitas ¡Estas solas mañanitas! ¡Gracias por ver el video! ¡Bien, bomba! ¡Dylan! ¡Dylan! ¡La, la, la! ¡Mordida! ¡Mordida! ¡Mordida, Dylan! ¡Aquí al ladito! ¡No lo empujen! ¡El que no empuje este! ¡Aquí, mordida! ¡Se come el pastel! ¡Mordida! ¡Bien! ¡Bravo! Se acabaron las paletitas Apenas venía yo por una Aquí están sus redes sociales Las paletitas Las, yo en bajo paletitas En Instagram y en Facebook Las paletitas Una, dos, tres Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ahora sí le das Ahora sí le das Ah, es que así no es de aquí ¡Ja, ja, ja! ¡De corre, co, bla, bla, bla! Es que traemos la versión tamaulipeca, ¿verdad? Una disculpa sincera ¡De la, de la, de la! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Quién sigue? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!